La noche de conciertos en Ontoria del Pinar con los anfitriones de lo que es esta gira, digamos ya la culminación de la misma, hoy aquí desde el corral de la villa de Ontoria, con Greg Nois, ¿qué tal? ¿Cómo lo estáis llevando? Sabemos que hay mucho trabajo detrás. Mucho trabajo, muy bien la verdad, bastante nerviosos porque estamos sin parar entre unas cosas y otras, pero la verdad que bien, de momento bastante a gusto. Ha habido mucho que preparar, intentar buscar colaboradores, gente que tira un poco de esto. Pues aparte de lo que ha sido al principio, buscar un poco de apoyo de diferentes empresas o instituciones, mucho trabajo detrás como grupos, mucha inversión. Eduardo, que es aquí el que se ha ocupado casi del 90%, es el artífice de que esto se vaya a realizar, se ha pegado un currazo enorme, llegamos desde las 9 de la mañana sin parar, con media hora para comer y con ganas de darlo a todos. Aquí buscáis un poco el apoyo de la gente de la zona, ¿cómo veis la respuesta? Bueno, creo que no nos podemos quejar para nada de la gente de aquí, de nuestra zona, somos de aquí siempre desde niños y creo que la gente va a responder, va a venir a apoyar estos eventos porque creo que la gente de aquí es muy consciente de que estos eventos ayudan mucho y más siendo de aquí, ¿no? O sea, siendo de aquí es algo que además te llena poder hacerlo, poder realizarlo tú, poder emprender de esta manera y creemos que la gente va a apoyarlo mucho. Coincidimos hace un año en Oviedo, en la final, la semiseminal de un concurso, hicimos muy buenas migas y nosotros no descartamos para nada volver a hacerlo, que sea un poco más viable, eso sí, que al ser la primera vez, pues ha habido sus pérdidas y sus más y sus menos, pero el rollo ha sido brutal y hemos forjado aquí una amistad, como el propio nombre de la gira indica, a fuego. O sea, que seguramente sí se vuelve a hacer. Pues estamos empezando a trabajar en ello, con los primeros temas y queremos ahora ya después de este último consejero de gira, pues sentarnos tranquilamente a empezar a componer ya lo que va a ser el siguiente disco para poderlo tener cuanto antes podamos funcionando. Sí, con este disco, que en realidad es nuestro primer trabajo, nos volcamos muchísimo, no pensábamos llegar tan lejos, hemos recorrido muchas partes de España. Yo creo que va a haber de todo, va a haber continuidad en cuanto a que nuestro ADN es el que queremos mantener, el que nos gusta, pero también va a haber un trabajo de, digamos, de evolución. O sea, nos hemos dado cuenta que este disco, estamos muy contentos con él, ha gustado mucho, ha gustado la gente, pero queremos explorar más allá. Lo mejor, nos damos la enhorabuena por brindarnos esta noche de conciertos y que esto se repita. Pues muchas gracias, ojalá se repita y que podamos, sobre todo aquí en Pequeños Pueblos y eso, poder hacer este tipo de eventos, que se ha movido mucha gente en el momento y a ver si sigue todo así. Y desde Cantabria, lleganos vos, que es otro de los grupos que además está teniendo muy buenas críticas en sus actuaciones, hemos podido leer, pues que estáis ahí, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Hola. ¿Qué ha gustado hoy aquí? Muy, muy a gusto, muy a gusto. Con nuestros compañeros de Grave Noise y, por supuesto, con Perpetual y con Lanspectals. Durante toda la gira nos hemos sentido súper a gusto. Hemos hermanado bandas y muy bien, muy bien. Estamos muy bien. La verdad es que han montado aquí un tinglao muy chulo. Al final esto lo han montado todos los de Grave Noise y estamos encantados del sitio y además parece que va a haber bastante gente esta noche. O sea, que bien, genial, intentos. ¿Qué nos vais a enseñar? Bueno, estamos ahora mismo presentando todavía nuestro último disco que ya casi iba a hacer tres años y tenemos que entrar a grabar el siguiente, el tercero. Entonces ya es la última fecha de presentación del disco Dark Spot. Y desde Tierras Gallegas nos llega Perpetual otro de los grupos que están haciendo esta gira, ya culminando lo que es esta gira que está dando además tanta satisfacción de los integrantes de los distintos grupos. Yo me imagino que compartís vosotros también el buen ambiente que ha habido. Sí, yo creo que la tónica que se mantiene en todos los conciertos es eso, el buen ambiente entre las bandas que ya nació al principio cuando nos conocimos y ya que ya nos dimos cuenta de que podía funcionar bien porque nos conectamos muy bien. y en todos los sitios donde hemos estado yo creo que ha funcionado muy bien. Nos llevamos muy bien, cada vez mejor y muy bien, muy satisfechos. ¿Qué nos presentáis aquí esta noche? Bueno, pues tocaremos parte de nuestro primer disco, el Carving a Dismemberg God, y también tocaremos parte de nuestro segundo disco que es el Maze of Chaos que cumple dos años, ¿verdad? Dos añitos y eso es lo que haremos principalmente, tocar de los dos discos. Veremos vuestro concierto hoy y os deseamos lo mejor. Muchas gracias, gracias. Nos llegan un espectáculo, ¿qué tal? Buenas, encantados, la verdad, ganas de empezar hoy la noche. ¿Es vuestra primera visita aquí? Sí, es nuestra primera actuación aquí en la provincia que hemos estado por aquí, por Castilla y León. ¿Cómo está yendo, vuestro recorrido, vuestra historia, no? Pues muy bien, de momento estamos aquí en esta gira con la gente de aquí de Grave Noise, que son de Antoria, y luego pues con Oposer de Cantabria y Perpetual de La Coruña, y esta es nuestra última fecha aquí, en casa de Grave Noise. ¿Estáis preparando, no? Un trabajo que pronto va a ver la luz también. Pues sí, estamos ahora, vamos a sacar ahora para marzo, abril, el nuevo disco, se llama Vortex, y empezamos a reventarlo con eso. La gira, ¿no? ¿Habéis tenido los cuatro fechas? Cuatro fechas, sí. Empezamos la gira en Santander, después estuvimos en Perúña, a primeros del mes de enero, hicimos la fecha en Oviedo, donde somos nosotros, y ya cerrar aquí en Montoya del Pinar para hacer la gira. Entonces, hicimos una fecha en cada sitio de cada banda y la verdad que muy bien. La respuesta fue bastante buena. Si esto funciona muy bien, como está funcionando, ¿no? ¿Se podría repetir? Bueno, la verdad es que teniendo el buen ambiente que estamos teniendo con las bandas, y lo bien que lo estamos pasando, aparte que luego los conciertos están estando muy bien, a muy buen nivel, lo cierto es que nos estamos planteando, pues el año que viene, repetirlos, ¿sí? ¿Por qué no? Que seamos lo mejor, ¿eh? Que vaya bien la actuación. Venga, gracias. Muchas gracias. Y en esta noche de conciertos, en el punto, digamos, en el que nos encontramos ahora con ese guiño a la despoblación, a través de Refuebla también, con organizaciones que están apostando por revertir lo que es esta España vaciada, que tengamos un futuro mucho más alentador, y que gracias a estos eventos musicales como el que hoy vivimos en Montoya, pueda contribuirse también a decir que los pueblos tienen vida, y que la vida de los pueblos está muy unida también a la música, a la creatividad, a la innovación, y en general a lo que cada uno de estos grupos están dispuestos a aportar. ¡Gracias!